Hey que tal y bienvenidos de nuevo a Domina tu mente. El día de hoy les tengo algo del señor Neville Lancelot Goddard en este extracto que me gustó mucho y es de una de sus lecturas titulada Camina por Fe de 1967 y en ella nos cuenta algunos ejemplos de lo que hicieron tres damas de su audiencia para manifestar algunos de sus objetivos caminando por fe y no por vista. Hace unos años di una conferencia similar a esta en la ciudad de Nueva York y una dama de mi audiencia decidió ponerme a prueba. Mientras ella estaba sentada en su silla abrazó un gran ramo de rosas, la asoleó y sintió sus pétalos aterciopelados y vio su belleza en el ojo de su mente. Y luego rompiendo en silencio abandonó mi reunión y regresó a su habitación de hotel en el Waldorf Astoria. Al día siguiente la reina madre, la reina Isabel, dio una fiesta en ese mismo hotel al que asistieron dos mil personas. Después de la recepción, el organizador del evento, no queriendo tirar tantas flores, ordenó a sus hombres que llevaran tres docenas de esas rosas a la habitación de esta dama. Cuando ella llegó a su habitación esa noche, todo lo que podía oler eran esas hermosas rosas. Ella las había abrazado y se había perdido en el sentimiento de posesión de esas rosas. Caminaba por fe y no por vista, y al día siguiente su habitación se llenó del celestial aroma de rosas. Ahora, tal vez debido a su memoria, se encuentra mirando hacia atrás a lo que era y es, y no hacia adelante en lo que ella quiere ser. Si ordenara sus conversaciones correctamente, ahora mismo, su verdad sucedería de la manera más simple. Una costurera y diseñadora de vestidos que conozco, quería más dinero. Usando su imaginación, sostuvo un sobre en su mano y pudo escuchar el papel del sobre rasgarse mientras lo abría. Y sacudiendo el contenido del sobre, contó el dinero hasta el último centavo. Eso lo hizo durante siete noches. Al octavo día, una señora llamó, ofreciéndole un trabajo en el que le pagaría hasta el último centavo, justo de lo que había imaginado. Y, ¿sabes? Esa señora podría haber contado mucho más y lo habría recibido, pero estaba bastante satisfecha con la cantidad que había imaginado. Ahora bien, si hay evidencia de algo, ¿importa lo que piense el mundo? ¿Podrías quitarle alguna vez la experiencia a esta dama? Claro que no, porque todo es posible para el que cree. ¿Cómo pudo creer esta dama en lo que estaba imaginando? Lo hizo poniendo en evidencia todos sus sentidos para este evento. Usando su sentido del oído, escuchó el papel rasgarse. Sacudiendo el contenido del sobre, escuchó caer el dinero sobre la mesa. Palpó el sobre y vio los billetes dentro. ¿Sabes que el dinero tiene un olor muy diferente a todo lo demás, no? Entonces, tú puedes oler el dinero. Ella determinó lo que haría si tuviera el dinero y solo lo hizo. Otra señora fue a los grandes almacenes Stearns en la ciudad de Nueva York y se dijo a sí misma, Neville dice que puedo tener lo que quieras y imagino y creo en mi acto imaginario. Al no tener dinero, esta señora se acercó al departamento de sombreros, se quitó el sombrero y se probó uno nuevo. Y caminando por el área, se admiró a sí misma frente a todos los espejos a su alrededor, pero cuando regresó, su sombrero ya no estaba allí. Cuando se lo describió a la vendedora, se enteró de que su sombrero ya se había vendido. Le llamaron al gerente de la sección y él le dijo que se llevara el sombrero que quisiera, cortesía de Stearns. Le gustó el que había estado usando, así que salió de la tienda con su nuevo sombrero en la cabeza y no había pagado un centavo por él. Toma en serio mis palabras y logra todos tus deseos. Aprende a caminar por fe y no por vista y como Pablo, da la espalda a todo lo que hayas logrado y avanza por fe hacia la meta que te has fijado. Sabiendo lo que verías si tu meta fuera alcanzada, cómo te sentirías si estuvieras allí, qué harías si fuera verdad. Camina en ese estado y lo lograrás todo.